El pejote, ajá, cráneos, el tobogán, papá, wow Le pongo más bolas que una mesa de billar Lo mío no es carambola, yo vine para billar Y es que el ego y la torpeza no se pueden combinar Gilipollas, a ver cuando los vas a asimilar Como yo no hay otro similar Las en sexto sin mirar, me quieren eliminar Les pillo a la mínima, dejen las mentiritas Si me tiran, saquen las tiritas Porque pienso hacerlos tiritar Ponte la cami que quieras, lo importante es que la sudes Tú te copias y te pegas, control C, control V Chuparla por una moneda, no está entre mis virtudes Vuelvo a casa reventao comiendo un estrude A veces en otras dry, pero yo siempre ando high Yo me apaño con lo que hay, y si no, pues me lo invento El talento no lo mide los likes, estoy viviendo freestyle Y tú haciendo el tola y pa' y deja el cuento Golpes en el pecho por la tos, parezco King Kong De aquí pa' allá como una bola de ping pong Lunes o domingo, yo ya no distingo Si te rascas el pingo, no consigues el bingo Lleno la bolsa y si no cabe lo comprimo Ando vacilando con mis primos Ayer el puto veggie casi acaba detenido Y mi hermanito Pucci siempre atento a su cultivo Abandonados como balones en tejados Hermano, si no saco de aquí, saco de otro lado Siempre con algo entre manos, bichos ocupados Estamos despiertos, aquí nos roncamos No me des la mano si es para pedirme luego Al enemigo hay que tenerlo al lado, sé cómo va el juego Veo, veo, ya no parpadeo Le tiro pa'lante a fuego, esto ya no es un paseo Lo mío no es carambola, yo vine para brillar Estamos despiertos, aquí nos roncamos No hay tobogán, papá Ando derrapando En automático no tengo cambio Yo ando derrapando A veces de culo pero controlando Yo ando derrapando Yo veía como el Mesías Ando derrapando Detrás del rumbo una fantasía Wow Yo estaba tranquilo mirando por la ventana Cuando de repente vi pasar a marihuana Dijo ven conmigo que te enseño a levitar Mejoralo mañana si total da igual Al cabo de un tiempo como unas dos semanas Lo hacemos en el coche, en el baño y hasta en la cama Ando derrapando pero no pierdo el control Si el día está nublado soplo y sale el sol Yo veía como el Mesías Detrás del humo una fantasía En la pared la Virgen María Me guiña el ojo todos los días A mi rollo como un avestruz O quemando el afurgo como Scooby-Doo Solo le meto el turbo si me llamas tú O si veo en el espejo esa luz azul Ando derrapando En automático no tengo cambio Yo ando derrapando A veces de culo pero controlando Yo ando derrapando Yo veía como el que decía Ando derrapando Detrás del rumbo una fantasía Padre nuestro que estás en el cielo Baja de allá arriba y limpia el cenicero ¿Qué pasa? Que tienes celos María me hace compañía y me da consejos Los dolores que antes yo tenía los mantiene lejos Hace un tiempo la dejé de ver Ya probé con otra menudo pastel Últimamente lo intento con el CBD Pero se ve de bien lejos que no puede ser No, no, en babia Gira como el diablo de tamaña Mientras suena una cumbia Rebajada y de bajada Soltando toda la mierda acumulada Si le paso el verde se lo tala Y nada, ninguna con ella se compara Tiene la mirada iluminada Las cosas claras Una santa con cara de porcelana Junta las manos y la hierba está picada Padre, es pecado Te juro que lo intento y siempre acabo fumado Sé que no me conviene pero la quiero demasiado Huelo súper fumo y súper fumado Hermano, es complicado Aunque yo no quiera me la encuentro en todos lados En los jardines, la mateta es en el prado Yo no la busqué, ella me ha encontrado Ando derrapando En automático no tengo cambios Yo ando derrapando A veces de culo pero controlando Yo ando derrapando Yo veía, no me veía Ando derrapando Mientras me lo veo en la fantasía Nada, no quiero más nada Salgo pa' la calle esquivando las miradas Ando de bajada Doy otra calada Estoy en otro plano, no contesto las llamadas Nada, no quiero más nada Salgo pa' la calle esquivando las miradas Ando de bajada Doy otra calada Estoy en otro plano, no contesto las llamadas Tengo un agujero en la cartera Por el que la pasta se me cuela Yo intento juntar esas monedas Yo no sé qué pasa pero vuela Hace un frío que pela Y no sube la cremallera Ya solo me queda que me pasen cosas buenas Se ha cerrado todo Pillo birra en la gasolinera Me ato a los cordones Miro arriba y me enciendo otra vela Espera Que el tiempo pasa rápido y no frena Oye, me pongo la capucha Y puedo ser cualquiera Doy vueltas al barrio como en la pecera Hoy el día está gris I like it Aunque suene tranqui Bajo a dar la vuelta al parking Dejo que mi perro te meee las Nikes Hoy el día está gris I like it Aunque suene tranqui Bajo a dar la vuelta al parking Dejo que mi perro te meee lo Nada, no quiero más nada Salgo pa' la calle esquivando las miradas Ando de bajada Doy otra calada Estoy en otro plano No contesto las llamadas Nada, no quiero más nada Salgo pa' la calle esquivando las miradas Ando de bajada Doy otra calada Estoy en otro plano No contesto las llamadas Se avecina atormenta Y se atormenta la vecina Pero a mí no me importa Porque tengo un chubasquero Aquí todos tienen boca Todo el mundo opina Y yo en silencio como los corderos Tengo imaginación Para inventarme mil excusas Pero no las usaré Quiero tiempo pa' poderlos perder Estoy viendo mi futuro En los pozos del fondo del café Parece que se vuelve a torcer Me dijo No hay mucho Pero lo que hay es bueno Eso es lo importante, compañero Suda la gota Yo cojo el relevo Hoy la sonrisa y la bota Las combino a juego A veces hago preguntas Que no quiero que me conteste nadie Cuando escribo Como si le hablara al aire Pa' que me cuenten chorradas Please silence Hoy el día está gris I like it Aunque suene Tranqui Bajo a dar la vuelta Al parking Dejo que mi perro Te mejela Nike Hoy el día está gris I like it Aunque suene Tranqui Bajo a dar la vuelta Al parking Dejo que mi perro Te mejela Nada No quiero más nada Salgo pa' la calle Esquivando las miradas Ando de bajada Doy otra calada Estoy en otro plano No contesto las llamadas Nada No quiero más nada Salgo pa' la calle Esquivando las miradas Ando de bajada Doy otra calada Estoy en otro plano No contesto las llamadas No, 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 no Voy con mis panas Sacan el tricoma de la rama Te suben la nota hasta el Nirvana Todos mis carnales Tienen las plantas medicinales Sus matujas te quitan los males Voy con mis parces Que andan siempre en trance Están quemando motas pa' no congelarse Con mis guachos Flashando pistachos Apuran la chuta hasta quemarse mostachos Mi clica Nunca se complica Fuman tremendo polen que te purifica Con mis putos Ellos no fueron al instituto Pero de la O con un canuto Voy con mis brodas Afilan la tijera pa' la poda Ellos no venden, se la fuman toda Con mis camaradas Crecen los cogollos a patadas Lo usan para untarlo en las tostadas Voy con mis tigueres No te asustes si les ves Por encima de las nubes como el Everest Con mis chamacos Ellos lo guardan en el zapato Pa' que no lo encuentren los pacos Todos mis cabrones Fuman blones a montones Hasta en el baño de los aviones Voy con mis monos Echendo el humo desde el trono Como sigan así joden la capa de ozono Mis perros Duros como un hierro Fuman hasta el día del entierro Voy con mis cuates Fumando verde aguacate Ahora se lo rulan del tamaño de un bate Mis vatos Ya no son novatos De tanto fume que tienen ojos de gato Mis cerotes Hacen magia como Harry Potter Fuman mucho y nunca baja el bote Pa' mis locos 27 kilos son pocos Ellos salen sin ojos en las fotos Con mis compadres Esto es un desmadres Hacen que los perros policías ladren Con mis chamacos Toda la noche la parchamos Aunque salga el sol no nos marchamos Voy con mis perrimos Los cogollos los exprimos Saco un zumo que me lo bebo y luego alucino Con mis pirris Los ojitos como cherries Siempre están de viaje como un ferry Toda mi ganga Anda de parranda Sacan la mandana de la manga Todos mis chulos Fuman huevas que salen del culo Churro y un café su desayuno Todos mis homies Andan como zombies No creen en Dios pero ven ovni Más de treinta vueltas al sol Puedo ver el mundo ardiendo desde mi balcón Mientras tanto Todo va perdiendo encanto Entiéndelo La muerte nunca lleva reloj Seguro que lo quieres o te lo han implantado Se te escapa entre las manos Agujero de gusano La vida pasa silbando como un puto disparo Anestesiado No espero ver la luz al otro lado Te hacen creer que todo está bajo control Ponte el cinturón en el avión Mete tu cerebro dentro de un hot dog O rézale a tu Dios puta No es la solución Sueñan con pegarse porque ya se han roto Vendieron su alma y ya no salen en la foto Lo noto Ahora ya todo te sabe a poco Quieres comerte el mundo y solo te comen los mocos A un tonto no se le puede hablar serio Quieres un imperio Billetes con tu cara en ellos Dinero, dinero, ese es tu sueño Ponle empeño Pa' ser el más rico del cementerio Ojos en los matorrales Mensajes subliminales Mis chicos son hamsters originales En una rueda de la que nunca se sale Más vale que te aclares Si te pongas con tus planes Fuck you, motherfucker Estigo a la montaña, bro Te lo juro La tiendita de campaña Mi perro tiene foro Hoy me siento como Truman Mi mundo de cartón pluma Una luna de goma espuma Una suma que solo resta Una cuesta que me cuesta subir Y cuando por fin llego hasta arriba Lo que veo apesta Solo hay dos opciones Que lo niego, que lo asuma Y no quiero ninguna Sobrevivo preso de estas dudas Muchas cosas dentro No pidas que las resuma Intento verlo claro Pero me rodea la bruma Este mundo es un conflicto de intereses Un concurso de pollas Las chupas o te follan Te quejas o obedeces Yo no encajo aquí Lo pienso a veces Tengo que salir corriendo Pero quieren que tropiece Se me hace la zancadilla Y me reviento la boca Me levanto Cojo carrerillas Sin que se note Un conjunto de polillas Tengo como mascota Y si me pierdo en las sombras Ellas me sacan a flote Duro Como cuando choca contra un muro Oscuro Negro como el color del futuro Te lo juro Coño ya no queda nada puro Le piso a no siento Si es sin duro ni seguro El tobogán Aquí todos tenemos un plan Unos se cumplen Y otros a la puta mierda se van Sin capitán Sin motor ni viento Mi velero Pero con un rumbo fijo Me dirijo al final Hoy lo quiero gastar Solo quiero vacilar Que le dejo ganar futuro No lo quiero imaginar Tráelo Ese culo redondito Tráelo Tráelo Hoy lo quiero gastar Solo quiero vacilar Que le dejo ganar futuro No lo quiero imaginar Tráelo Ese culo redondito Tráelo Todo lo que necesito Quiero gastar billetes Hasta que salga el sol Quiero lanzar cohetes Hoy quiero comerte los dos Voy volando como este Me he tomao como siete Me he fumao como siete Pero no pierdo el control Dígamelo ¿Con quién hablo? Si tengo apagado el phone Pon otro ron Con dos hielos Y un trocito de limón Por favor Sácame A bailar Que estoy en on Estoy cabrón Tengo el don Super ultra mega flow Un pibe viene y me cuenta su vida Que está muy guapa mi movida Yo que sé Estoy con mi piba Hazte una foto y te pira Wow Me come la oreja Y me voy para afuera Que pesadito el colega Yo que sé Vuelvo pa' dentro Que la fiesta espera Hoy se sale Hasta que se cierren los locales Hoy se sale Vamos a volvernos animales Hoy se sale Y quién sabe Si acabamos en una rabe Hoy se sale Y todo vale Hasta follar en los portables Hoy lo quiero gastar Solo quiero vacilar Que le jodan al futuro No lo quiero imaginar Tráelo Tráelo Ese culo redondito Tráelo 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 Hoy lo quiero gastar Solo quiero vacilar Que le jodan al futuro No lo quiero imaginar Tráelo Tráelo Ese culo redondito Tráelo Tráelo Todo lo que necesito Aunque quiera Ya no puedo irme pa' casa Yeah, bone Ciego encima Que no se me pasa Voy en una nube Puedes llamarme Mufasa He perdido al cráneo Ya no contesta los WhatsApp Traigo más color que los cartones Que te comes Y te ponen a verlo en 3D Fuera los tacones Hoy la opción es Hacerlo sin instrucciones Fuck them I don't know Yo no se que tienes Pero oh Vaya flow Algo va a pasar entre tu y yo Ese culo mueve low Estamos locos los dos Salió el sol Por el centro Dando tumbo Vaya show Hoy se sale Hasta que se cierren los locales Hoy se sale Vamos a volvernos animales Hoy se sale Y quien sabe Si acabamos en una rave Hoy se sale Y todo vale Hasta follare los portals Hoy lo quiero gastar Solo quiero batilar Que le jodan al futuro No lo quiero imaginar Tráelo Ese culo redondito Tráelo 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 Hoy lo quiero gastar Solo quiero batilar Que le jodan al futuro No lo quiero imaginar Tráelo Ese culo redondito Tráelo Tráelo Todo lo que necesito Hay gente inteligente y gente tonta Hay gente que miente constantemente Y se piensa que no lo nota Hay gente que mea con el viento en contra Y luego se sorprenden cuando se mean en las botas Idiotas Dejen de aparentar que son real y sonrían Yo por sonar siempre fresco me pillé una pulmonía Como una tele de plasma del media mare La vida se avería al día en el que se acaba la garantía Lo primero es la salud Lo segundo el amor o el dinero eso lo eliges tú Yo lo único que quiero son besitos y billetes Y alejar el ataúd De mi familia y mi crew Dime what you wanna do Son más falsos que la nieve en Xanadu De tantas mentirijillas les va a dar un patatú Pa mi Sevilla es el norte Yo vine de más al sur De Canarias De las islas del volván de Santa Cruz Fuck you Un clavo Saca otro clavo Pero ten cuidado No te pegues en la mano hermano La clavo Siempre la clavo Me dejo llevar No se muy bien como lo hago hermano No puedo decir lo más claro pero No suelo Arrastrarme por el suelo No quiero empezar de cero Yo sigo jugando y desbloqueo el mapa entero Flow delincuente Cuchillo entre los dientes Muchas pirañas y no vienen de frente Contracorriente Distinto y diferente Me concentro y muevo cosas con la mente No me acabo uno y ya pienso en el siguiente Aunque todo llega no parece suficiente Tengo que cambiar la lente Para verlo transparente Quiero hacerlo no que me lo cuenten Yo sigo sacando nuevos tricks Parece que tomo focus in Yo calladito como un homo de jardín Concentrando la energía que hay en mi Invirtiendo en mi Sin sudar la print Sin meter sprint Sigo siendo el king Persiguiendo el dream A los Charlie Sin Solo con mi pro Hago win to win Un clavo Saca otro clavo Pero ten cuidado No te pegues en la mano hermano La clavo Siempre la clavo Me dejo llevar No se muy bien como lo hago hermano No puedo decir lo mas claro pero No suelo arrastrarme por el suelo No quiero empezar de cero Yo sigo jugando y desbloqueo el mapa entero Ya sea real Compoter Vine with me Chau Take a walk with me Vibe with me Compoter Vine with me Baby Vine with me Take a walk with me Vibere 7 Ella baila sola en su cuarto Luego se enciende uno y eso en manos de santo Mientras tanto yo encerrado en lo mío Sigo quemando hierba pero aquí dentro hay frío Y es que a tu lado yo no sé tropezar Me tienes elevado con las pilas cargadas Toda la noche run run como en el Dakar Lo que digan los vecinos da igual En el cuello 30 mariposas En mi pecho flores poderosas Siento dentro demasiadas cosas Tú eras tranqui pero venenosa Siempre que salimos acabamos estos puestos Comiéndonos la boca entre los bloques expuestos Me preguntas yo no sé lo que es esto Pero solo tú me tiras pa'l camino correcto Y no imagines a mi lado ese futuro perfecto Porque todo lo que toco yo lo acabo rompiendo Y es cierto que yo lo flipo con esto Pero mejor vernos menos como el sol en invierno Claro tío Yo también a veces me siento vacío Yo también a veces acabo perdido La picha es de un lío Pero hay que tirar pa'lante cuando estás jodido Y es que claro Tú tranquilo ya vendrán tiempos mejores Date cuenta y aprende de los errores Pero no me llores Pa' arriba y pa' abajo como los ascensores Ojalá pudiera ir pa' atrás Viajar en el tiempo, conocerte otra vez No puedo dejar de pensar Aunque le di vueltas no lo puedo entender Ojalá pudiera ir pa' atrás Viajar en el tiempo, conocerte otra vez No puedo dejar de pensar Ojalá pudiera ir pa' atrás Un beso pa' tus morros I see you tomorrow Ten cuidado que por aquí hay muchos zorros Hoy tengo tormenta debajo del gorro Y con la misma mano que escribo luego lo borro Dando vueltas como un molino a lo que dijimos Quizás olvidarse es mejor, entiendes primo Hace tiempo que no espero milagros divinos Paso a paso busco mi destino Sigo por el camino Alternativo de la vida Dándole vueltas a mi movida Tengo el coco loco Pero los ángeles me cuidan Que de arriba Por eso yo quiero un jardín vertical Un techo de cristal Yo quiero vivir tranquilo en un lugar natural Yo quiero un viaje astral Una nave espacial Yo solo quiero que me quieras Lo demás me da igual Tuve mis malos baches pero fue momentáneo Una vez por semana es que yo riego el geranio Te quitan lo bueno y te dan el sucedáneo Lo realmente importante es lo de dentro del cráneo Claro tío Yo también a veces me siento vacío Yo también a veces acabo perdido La picha echa un lío Pero es que tiras pa'lante cuando estás jodido Y es que claro brother Tú tranquilo ya vendrán tiempos mejores Date cuenta y aprende de los errores Pero no me llores Pa' arriba y pa' abajo como lo hace el sol Ojalá pudiera ir pa' atrás Viajar en el tiempo, conocerte otra vez No puedo dejar de pensar Aunque le di vueltas no lo puedo entender Ojalá pudiera ir pa' atrás Viajar en el tiempo, conocerte otra vez No puedo dejar de pensar Ojalá pudiera ir pa' atrás No puedo dejar de pensar Ojalá pudiera ir pa' atrás No puedo dejar de pensar No puedo dejar de pensar No puedo dejar de pensar Zafarrancho, yo no pierdo el tiempo que pierdo el tren Me pongo las botas, las ato bien Jimmy Degu, prendo la mecha del TNT Que suenen los sacas, que suenen los cocos Mañana resaca, esta noche todos locos Que suenen los sacas, que suenen los cocos Mañana resaca, esta noche todos locos Niñas no quieren ser poli, llevo más tinta que un cómic He caído falling, 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 falling Billetes del Monopoly, no te tires la quiada Tu Montana como Hannah, no Montana como Tony A 120, con la ventana y ya rota Guardo la mota, en el fodo de la bota Don policía, yo no he tomado ni gota Carita de bueno y no se me nota, aquel que no corre flota Me he montado la empresa en el salón Pa' escapar de Babilón En mi bloque huele a hierba, hasta adentro el ascensor Los vecinos ponen cara, yo les digo la y adiós Que suenen los sacas, que suenen los cocos Mañana resaca, esta noche todos locos Que suenen los sacas, que suenen los cocos Mañana resaca, esta noche todos locos Treme tu culo, te congratulo Cada vez que lo veo ya no calculo Estaba tranquilo tomando tequila Cuando le di un galo y recapitulo Por la culpa de un amor mal parido Me quedé con el corazón muy frío Es por eso que yo ya no me fío Y estoy pa' los míos, metido en mi lío, a tu santo orale Ustedes miren a ver, piden perdón y lo vuelven a hacer A mí no me vengan con lloro después Mira que me lo imaginé Indagé, la acabé Me hago nada si lo llevo a saber Tropecé con la pierna otra vez Pero de nuevo me puse de pie I wanna love, yo Pero yo sigo a mi rock, yo Estoy muy tranquilo, ese es mi estilo Meto la bola en el ojo Un ángel y un demonio Hablan de amor y odio Yo no les hago caso Ya no me en paranoio Con esta borrachera Con esta borrachera Canto las penas que tiene mi corazón Por vivir a mi manera Vida marihuanera En la cartera un papelillo y un flartón Que suenen los acas Que suenen los cocos Mañana resaca Esta noche todos locos Que suenen los acas Que suenen los cocos Mañana resaca Esta noche todos locos Hoy tengo ganas de saltar del avión De mandar a la mierda tu opinión Conservar lo real Y quemar el cartón De lanzar por la ventana Hasta el puto ordenador Recuelo en tu insta Te borro los filtros No me des las gracias Ahora eres tú mismo Si no te gusta lo que ves Mira a ver Eso es que te quedan Mil deberes por hacer Ya escapé De mi zona de confort A la mierda La vida y la suerte No están bajo control Un cuchillo en la espalda Y otro en el corazón Aquí lo que no te mata Te vuelve más cabrón Ahora soy yo mismo He pillado ritmos Ya casi no canto Ahora solo silbo Ya no quiero un Lambo Tengo una Berlingo En el tobogán Estoy pa' caca del limbo Solo quiero jugar En el puto tobogán Subir y bajar En el puto tobogán Ya no pierdo el tiempo Ya lo he decidido Ahora es mi momento Y no lo perderé contigo Ya no me lamento Ya no me castigo Ahora cojo un vaso de agua Y lo convierto en vino Son cien mínimo Las veces que me he perdido Son te y taipón Las piedras en mi camino Tú eres un pinibón Demasiado cabezón Tienes que entrar en razón Y ella hará volar del nido Tengo dentro el metal Como un imán Dejo mi estela atrás Gua, soy como un cometa Mela, pela, lo que se comenta Fresco, mental No voy a parar Te espero en la meta No pierdo mi acento Se lo pego a los demás Estamos en tu casa Testigos de Jehová Si no abres la puerta Te la tendré que tumbar Subiendo y bajando Mi vida a un puto tobogán Solo quiero jugar En el puto tobogán Subir y bajar En el puto tobogán Solo quiero jugar En el puto tobogán Subir y bajar En el puto tobogán Subir y bajar En el puto tobogán Subir y bajar En el puto Hogwarts